Y esto es para todas las caprichosas como yo Es un capricho y lo sostengo Porque a caprichos nadie me ganará Solo he venido para decirte que con el tiempo todo se pagará Si por qué paso por este baño, ¿a poco piensas que te vengo a rogar? Es que aquí vive el jovencito, el que yo quiero y jamás se debe olvidar ¿A poco crees que me hace fuerza las jugaditas que tú me hiciste a mí? Por lo contrario, te lo agradezco porque soy libre y voy al vivo sin ti Yo ya no quiero que tú me busques, ay ni tampoco quiero buscarte yo Si en algún tiempo tuvimos algo, no hagas recuerdos que ya todo pasó Pasó, repasó y se fue, viejo pañoso Si tu móvino es que me gusta, si me emborrachas que quiero vivir Por los desprecios y de aquí joven, el morenito que me quiso traicionar Es un capricho y lo sostengo Porque caprichos nadie me ganará Solo he venido para decirte que con el tiempo todo se pagará Con cuernos, pero se cagan Dale, dale, dale ¡Feliz! 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 ¡Feliz!